¡Puncho caliente! ¡Puncho caliente! ¡Puncho caliente! ¡Puncho caliente! Jajaja Oh Joder Madre a tela Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Compañero, ¿qué tienes uno detrás, hijo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rápido, gordo! No, por Dios No, la Quadbit No, la Quadbit Joder, que crack soy, que crack soy Vamos No Casi Eres la escoria de verdad La puto escoria ¿Qué? Didi Didi, well played Mali 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 Mali